El nivel del PRIismo lo vamos a ver ahora, a continuación, con la máxima expresión que tiene el PRI en el gobierno, que es el presidente de la república. Aquí está Enrique Peña Nieto cuando llegó a ver al presidente de Guatemala. Nótese ustedes el nivel de gobernante. Voy a dejar esa cuestión de andar, es muy bien que viene con un sustento. Sí, lo que vieron fue una pistola, una pistola que lleva Enrique Peña Nieto para entrevistarse con el guatemalteco, que por cierto casi casi es un cirquero, el presidente de Guatemala. Ambos tienen bastantes delitos ahí de lesa humanidad que han estado sucediendo en sus gobiernos, pero bueno, ahí para que vean cómo es el PRIismo. Va armado el presidente de una república, sí, a un evento, no, es una desvergüenza.